Cuando usted transita en las cercanías del Hospital Escalante Pradilla se encuentra con este panorama. El parqueo en esta zona es imposible. Las ambulancias muchas veces tienen que esperar por carros mal parqueados. Pacientes que llegan en vehículos propios y pasan momentos difíciles para lograr bajarse e ingresar al centro médico. O hasta solo pasar es una difícil tarea para los conductores, que tienen que hacer todo un reto de manejo para evitar golpear o ser golpeado por un vehículo. Un caos vial. Una historia de muchos años. Un cuento de nunca acabar. Una tierra de nadie. Las ambulancias con pacientes sufren de este desorden vial, teniendo que esperar cuando en instantes de emergencia un segundo puede marcar el camino de una persona. Un ambiente de lucha entre carros particulares, taxistas, vendedores ambulantes y cientos de personas que usan el servicio del Escalante Pradilla. ¿Se han topado en algún momento que no puede entrar una unidad por ese desorden? Sí, claro, por supuesto. Se parquean carros a los dos lados y a veces hay personas bajando pacientes ahí, parqueados en la mitad de la carretera y entonces el paso se hace imposible. Porque yo mismo he sufrido. Cuando voy al hospital a una cita, tengo mi impedimento y voy a bajarme del taxi y no hay... Es decir, los choferes de los vehículos no respetan, no respetan porque así es, no respetan y ya en más de una ocasión me han querido hasta golpear. Un acceso a un hospital, más a la zona de emergencia, siempre tiene que estar libre. Deben estar las vías completamente despejadas, no solo para la coroja, sino para las personas que llevan pacientes en vehículos particulares, que es mucho más difícil. Todavía una ambulancia tiene la posibilidad de las luces y todo lo demás, pero otras personas no tienen esa facilidad. Un problema que le concierne a muchos, no solo a una institución. Aquí no nos colaboramos, todas las instituciones, pues qué difícil, ¿verdad? Porque ahí tomamos parte tanto la municipalidad, porque es injerencia vial en ese tema, el tema de CTP con respecto a la regulación de las paradas de taxis públicos ahí, que se sabe que hay una cantidad de espacios. Pero, ¿cuál es el origen de todo este problema? Se presenta, es un mal reordenamiento, ¿verdad? Lo que es las zonas o lugares compartidos, tanto para taxistas como para el público en general. Hay una deficiencia, hay una buena administración ahí de lo que es la demarcación. Los taxistas tienen su espacio, pero muchas veces tienen que librar una lucha con carros particulares por el parqueo en esta zona. Llevamos mucho tiempo de estar sufriendo con los parqueos de los carros. La gente parece que no sabe leer, llegan y ven la peaña de que dice taxi y parquean el carro y lo cierran y se van para adentro. Eso es lo que está sucediendo. Tierra de nadie es esta paradita aquí en el hospital. Ayer estuvo muy bonito porque el tránsito estuvo trabajando, pero todos los días es de estar lidiando y lidiando con la gente que se parquea aquí en esta parada. Desde la administración del hospital Escalante Pradilla la preocupación cada día es mayor, pues el problema crece con el paso del tiempo. Muy preocupante es porque hay momentos en el día de que no hay tránsito, o sea que prácticamente taxistas en media calle y vehículos parqueados a los dos lados y prácticamente la accesibilidad al hospital totalmente cerrada. En la municipalidad de Pérez Celedón tienen su criterio acerca del origen del desorden. El tema de servicio público hay de por medio que a su vez complica, entonces es servicio público dentro de otros servicios, el tema del hospital, el tema de los taxis rojos, el tema de la municipalidad, el tema de tránsito, el tema de Cruz Roja también inclusive. Entonces yo pienso que al igual que muchos temas es cuestión de proponernos, uno no esperaría llegar a medidas severas para tratar de alivianar eso, pero yo creo que también es producto de lo ajustados que estamos aquí en la parte urbana, es lo ajustado de decir que ya casi no cabemos. En el hospital defienden el punto que ellos buscan respuestas, soluciones, pero las respuestas no han aparecido. Ha tocado puertas en Ingenier de Tránsito, en el Consejo Municipal y en todos lados han ido a la Junta de Salud, que es la representación del pueblo aquí en el hospital y al momento no se ha tenido ninguna respuesta. Un cambio de vías sería una solución que proponen desde la Benemérita Cruz Roja Costarricense aquí en Pérez Celedón. Son personas que llevan adultos mayores que tienen que parquearse ahí, pero debe haber, como le digo, toda una reubicación de las vías ahí para que se pueda andar el tránsito libre, tanto a las unidades de emergencia como a las personas que llegan a hacer uso de los servicios del hospital. Hay un dicho que dicen nuestros antepasados, el querer es poder. Yo pienso que si nosotros queremos, podemos hacerlo, siempre y cuando haya voluntad de todas las partes, municipalidad, ingeniería de tránsito, tránsito, fuerza pública, bomberos, Cruz Roja, comité de emergencias, etc. Todos los que estamos en el Comité Municipal de Emergencia es nuestra obligación regular y evitar, porque nosotros somos Comité de Prevención y Atención de Emergencias. Mañana en nuestra segunda entrega es un tema de cultura y qué va a pasar cuando se inaugure la nueva Torre Médica. Véalo este miércoles en nuestra edición estelar de SN Sur Noticias, en este trabajo que llamamos Tierra de Nadie.